Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y miembros de la Comisión Técnica dijeron que en la prueba se detectaron pocas dificultades en el manejo de software que se pueden corregir antes del 28 de febrero. Sin embargo, aseguraron que por el momento les preocupa la logística, la cual se refiere a la ruta de entrega tanto de paquetes y equipo en centros de votación. Hemos alcanzado muchísimo conocimiento que nos va a ayudar a perfeccionar el método para hacer las elecciones este 28 de febrero de forma ágil, transparente. El software de transmisión podríamos decir que funcionó, no en un 100% por supuesto, por esos errores que se han planteado y que deben de corregirse, pero quizás llegamos a un 70%. La empresa de transporte, más bien el conductor o el motorista, se equivocó en algunos casos y en lugar de dejar, por ejemplo, la caja de la laptop señalada, que tenía el software clonado que se iba a utilizar, dejó cualquier caja. En esta prueba se verificaron el estado de las infraestructuras de los centros de votación, que en su mayoría son escuelas. Y pues a raíz de esto hubieron problemas de infraestructura, energía eléctrica cortada, acometidas o bajadas eléctricas como comúnmente se conocen. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, señaló que el software es funcional, pero cree que el equipo que lo manejará aún no está listo. No está de más que nosotros como organismo colegiado podamos considerar que podamos utilizar el método tradicional que se tenía, como es la forma manual. Lo que decía la señora presidenta es una posición muy personal en cuanto a que ella considera que los tiempos pueden o no brindar. Nosotros como organismo colegiado y la mayoría consideramos que estamos bien, estamos bien con los tiempos, esto puede, va a salir muy bien de hecho. Además, verificaron que la empresa que hará el traslado de equipo conozca la ruta para dar las herramientas, paquetes electorales y el transporte para los miembros que estarán en los centros de votación. Todavía estamos capacitando gente, tanto sobre la parte tecnológica como también a los integrantes de JRB en los siete conteos y los tres escrutinios que vamos a realizar en esta elección compleja también, con votos enteros, votos preferentes y votos cruzados. Ante la publicación en Twitter del presidente de la república que dice, esto es extremadamente serio, no le vamos a permitir un fraude, los demás magistrados del TSE deben desmarcarse de Guillermo Huelman o terminarán siendo procesados junto a él por corrupción y fraude electoral, estos respondieron. No cualquier irregularidad para los teóricos del derecho electoral puede tipificarse como fraude. Yo no leo mucho, no soy muy aficionado de esos Twitter ni nada de eso, no lo conocía, pero quizás más bien hay que ilustrarse, y ahí está la Junta de Vigilancia Electoral, que los veo casi en pleno, para que haya fraude en la elección, como sucedía en la década de los 70, tendrían que producirse una complicidad de un montón de actores. Los magistrados del TSE informaron que el próximo domingo 14 de febrero será un simulacro a nivel nacional, donde esperan haber corregido muchas de las dificultades señaladas. Walter Morán, TCS Noticias.